Los huracanes del norte están gozando del éxito con su nueva canción, Como Tú, No Hay Dos, que está en los primeros lugares de popularidad en las listas de Billboard. Aquí está Guadalupe Venegas, que habló con ellos, apenas llegaron aquí a la ciudad de Miami, Guada. Sí, de hecho, se están ajando porque se tuvieron que levantar temprano para que nosotros fuéramos los primeros en platicar. ¿Sabes qué? Este grupo se ha logrado mantener la música en el gusto de la gente por generaciones. Siguen trabajando y sacando éxitos. Así que vamos a ver la entrevista que hicimos entre muchas risas con los huracanes del norte. Con más de 43 años de carrera interrumpida, los huracanes ya tienen otro éxito con Como Tú, No Hay Dos, una canción muy a su estilo, al que nunca le han querido cambiar, aunque lo que pegue sean otras cosas. Desde cuando era la música romántica que andaban los compañeros de los Freddy's, de los Muecas, de los Bucky's, hasta después lo de La Quebradita, después lo de La Banda, después lo del Durangense y todo lo demás. Pero aquí con Huracanes del Norte tratamos de siempre hacer más o menos lo mismo. También dicen que han tenido mucho cuidado en sus videos musicales en no caer en las modas de escenas muy indecentes. Muchos videos muy provocativos, que yo creo que esa es la moda, pero yo creo que Huracanes del Norte siempre se ha identificado con hacer cosas familiares. Y como la familia que son, los veteranos del grupo no dejan de bromear con los más jóvenes cuando les pregunté ¿Cuál es el mejor consejo que les dan para aguantar muchos años en la artistiada? No creo que nos vaya a aguantar. Lleva bien poquitos años y ya no puede hablar. No, es que estamos al rojo vivo, vale. Yo creo que, no, pues yo les recomiendo que coman bien, que duerman bien, pero ni comen bien ni duermen bien. Así es de que ya cuando amanece otro día, me dicen, no puedo hablar, yo no sé qué pasó. No, pues ya, ¿cuántos años les va a durar la voz, carnal? No sé, no sé, no voy a durar la voz. El grupo estará viajando mucho por México próximamente, donde los ataques contra los artistas del género regional han sido noticia todo el año. Nunca les ha pasado ni una pedrada en el escenario, ni un vaso con hielos de un novio enojado. No, por ahí les avientan cosas de brasieres, pero no golpean un reto. A ellos les avientan brasieres a nosotros, botes, pero también va. Yo creo que, yo creo que hemos sido muy afortunados. Yo creo que la gente tiene un gran cariño y un gran respeto para la casa del norte. Bueno, han tenido suerte y ojalá que continúe así, que los traten bien mientras están en el escenario. Hay algo que pasa en México, que cuando ha habido ataques con artistas, casi siempre le pasa a los artistas jóvenes. No logro entender perfectamente qué es lo que pasa, pero con los grupos que llevan muchos años, como está Ramón Ayala, están los Tigres del Norte, los Huracanes del Norte. Ellos han estado en el género regional por tanto tiempo que dicen que lo respetan tanto que nadie se atrevería a aventarles algo en el escenario o a meterse con ellos. Entonces, si te pones a analizar los incidentes que hay, casi siempre son con grupos más jóvenes. Nunca le pasa a alguien como ellos, que ya tiene una trayectoria de 43 años. Ya entendí. Bueno, pero esperamos que a los jóvenes también los traten bien porque no hay derecho, benditos a Dios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.